¡Suscríbete al canal! Luego Sarria, Gandhi, Castañuela. Se van acercando a los últimos 700 metros con Sinaí en punta. Lleva un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar Gilmore. Tercero Rung Rung. En el cuarto lugar lo viene haciendo en la baranda Sarria. Por el medio lo hace Gran Sibila. Luego Gandhi, Castañuela, Romanovich. Recta final de la séptima del programa. Apareció Sinaí en la punta. Un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera Rung Rung. En el tercer lugar lo viene haciendo Sarria. Cuarto abierto Gandhi. Quinta Gran Sibila. En los últimos 250 Sinaí en punta. Se acerca por el lado de afuera Rung Rung. En los últimos 150 sigue bajando por fuera Rung Rung. Por dentro Sinaí. Rung Rung alcanzó y dominó. Rung Rung. Un cuerpo. Cuerpo y medio. El segundo lugar para Sinaí. Llegaron. Tercero Gandhi. Luego remata Gran Sibila, Castañuela. A continuación finaliza Gilmo, Romano Villarria. Gana la séptima del programa. El número 6, Rung Rung. Con la monta del jinete, Renzo Rojas.